La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El silbido más mío, mi gastado camino Buenos Aires recuerda mi ventana despierta Mis bolsillos vacíos, mi esperanza de a pie Buenos Aires conoce mi mujer Y mi noche, mi café, mi cigarro, mi comida y mi diario Buenos Aires me tiene Aperentado a su nombre El poraco, la antístese de Gardel No quiso competir con el Gardel cantor Sino que creó otra dimensión de ser Salvando la distancia una edipiafa argentina El gran misterio del polaco de cantar Como dice Cacho Castaña en esa canción Con la garganta de arena Es esa voz Es ese estilo Es el lenguaje Para mí el polaco es el lenguaje Fue Saavedra Su escenario Cantor del barrio Fanático de platense Decidor como pocos Fue Roberto Y será para siempre El polaco Uno de esos Irreemplazables capos del tango Decime dónde naciste En Saavedra Pero en una maternidad En tu casa No, no, no En la casa de mi abuela De mi madre En la calle Avenida Altejar Sí Y donde se junta con su periódica Avenida Altejar 30, 50 Hoy es un... Lo han limpiado Van a ser una... ¿Quiénes eran tus viejos? Mi mamá era María Elena Y mi padre Emilio Tengo un hermano ¿Mayor o menor? No, menor Mi hermano es... Es... ¿Qué te imaginas? Para mí es Dios Que noche llena de hastío Y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras La noche Y son las sombras Camino muy lento Mientras tanto La guerrúa se acentúa Con sus púas En mi corazón Fue un chico prodigio Desde los nueve meses Porque él hablaba Y lo llevaban al médico Y le decía ¿Cómo te llamás vos? Totetito Totrineche Y el médico se agarraba la casa Y decía No, le hablen a este chico ¿Ves esa foto? Ahí tenía los nueve meses Y él hablaba Pero como un... No acotorre Cuando éramos pibes más o menos Yo era más chico que él Por lógica Y la maldad es que hacíamos De todo chico De que cuando pasaban por acá Los carros grandes Esos que iban al mercado De Dorrego Los verduleros Y bueno Pobres personas Iban tranquilitos No se veía atrás Y entonces atrás Lo único que sabíamos Sacar los pobres Al pobre hombre Los hinojos Los hinojos Que nos gustaban mucho Y nada más Esa toda la maldad Que hacíamos Nada más Esto es la época Que el polaco nació En los años 30 1929 Digamos Comienzo de los 30 Avenida del Tejar Hoy avenida Ricardo Balvin Era en realidad Una Este Casi Una avenida de paso Del comercio Entre las quintas Que estaban en la zona norte De Capital Pasando la General Paz Y el barrio de Belgrano Que sí ya estaba Más consolidado Pero toda la zona de Saavedra En esa época Recién se estaba loteando Era una zona de chacras Él fue A la escuela De Alberdi La escuela Alberdi La escuela del barrio Siempre Y tomó la comunión Acá en el Santa María De Los Ángeles Cosa que Fue Era monaguillo También de la iglesia Y cantaba en el coro En los años 40 El club El Tábano Reunía al barrio Alrededor de su pista De baile Allí Goyeneche Conoce a Luisa Su esposa La madre De sus hijos La compañera De toda la vida Y unos carnavales Nos conocimos Acá en el club El Tábano Acá en la esquina Estaba el club El Tábano En esa época Entonces Nos llevaban a mi familia Si no iba Toda la familia No iban las chicas A bailar No es como ahora Entonces estaba con mi hermana Y mis hermanos Mi papá Y mi mamá Claro Yo lo vi Me gustó Él me miró Y me hace señas Para bailar Y yo salgo a bailar con él Él me decía Yo canto Yo tengo Me contaba la historia de él Que él cantaba Que tenía Sus tíos que componían tango Y yo decía Sí, claro Qué bien Yo lo cargaba encima Pues ya está Que va a cantar Entonces me decía Me está haciendo el verso Viste Como uno piensa Y él me decía No, usted no me cree Porque uno no se tuteaba En esa época No, no Sí, claro Sí, claro Sí Pero bueno No le creía Mi longa que peina Que nací Yo era por San Martín A mi Antonia Me porteña Por Don Rucipi Para mí Mi longa que peina Que nacía Blanco de corazón Como al mar Y botafogo Rico, lombardo Y marco Después empezó Él cuando era muchachito Este Andando Era de mi colectivo El colectivo 19 Fue de colectiveros Poco tiempo Porque de ahí Este Cuando él empezó A cantar En un concurso Acá en El Club Federal Era en Conde Y Repliqueta Antes Repliqueta Era en la RAL Y bueno Y de ahí Se ganó el premio Y empezó a cantar A mí cantaba bien Nace en un concurso De cantores Este En el Club Federal Que quedaba En la calle Conde Donde Este Le gana Al Tata Martino Otro Otro gran cantor Del barrio ¿De dónde venís? Del concurso Ese de cantores ¿No te dije? Quinto enteramos Quinto Quinto No me digas Que eran cinco No, eran tres ¿Tres? Yo te dije Que el tango No es para vos Polaco Pero a mí me gusta Que querés que le hagan ¿Por qué no asiste Con el colectivo? Pero me gusta cantar Como tú hubieras presentado La cuarta de Platense ¿En la cuarta? Sí Con la cuarta Le ganamos a Rasi Nosotros Que venía bien Cuando antes de casarnos Él cantó con Kaplún Porque había ganado Un concurso Y cantó con Kaplún En el Océan Después no Después una vez que terminó De cantar con Kaplún No cantó más Empezó a trabajar De colectivero En la línea En muchas líneas Trabajó Primero trabajó En la línea 10 Después trabajó En la línea 3-14 Después en la línea 21 Hasta que por último Cuando nos casamos Él trabajaba En la 3 En la 19 Que es la que va de acá De Puente Saavedra Hasta el 11 creo que va Que está Actualmente está la línea Chofer por favor Tendría la bondad De bajar por un instante señor Venga Bienvenido Polaco Goyeneche Las compañeras ¿Qué tal? Qué gusto verte ¿Saben por qué hicimos esto? Bien Contalo vos mejor Esta es la línea 19 ¿Cuánto tiempo fuiste chofer? Bueno Mucho tiempo Pero Vos sabés que satisfacción esta Es una emoción tremenda Volver a A subirme arriba De uno de estos bichos Que son más grandes Lo que habrás sufrido acá arriba No Fíjate que no Porque Siempre lo traté con cariño Y este Y Es una responsabilidad Muy 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 Grande Tenedonio Vos te has ido Pero queda tu pasado Palpitando en la centena de canciones que dejás Y tu alma está en la letra de los tangos inspirados En la escena turbulenta Del soborno y la ciudad Roberto hacía un turno de noche Entonces Roberto cantaba siempre en el colectivo Y a la noche que no hay pasajeros ni nada Entonces subió Otero Que venía de trabajar Otero vivía por acá Y lo escucha Porque en ese interín se iba de balde la orquesta Un secretario Que tenía yo Y animador De mi orquesta Justo José Otero Conocía en su barrio Un muchacho que cantaba muy bien Que resultó ser nada menos que Roberto Goyenech Lo prueba Salgan primero Y lo escucha Lo hace cantar Dos Estrofitas nada más Se va Y viene Arolas A tocar el piano Y Salgan se va al control También dos Estrofitas Bueno pibe Debo esta noche conmigo Como cosa pintoresca Puedo decirle que en el momento En que Goyenech Se incorporó a mi orquesta Goyenech era colectivero Entonces Hacía algunas vueltas con el colectivo Venía a hacer algunas vueltas con la orquesta Y después seguía haciendo otras vueltas con el colectivo Así que es un detalle pintoresco El apodo de Polaco Nace justamente cuando Roberto Goyenech Es presentado al resto de la orquesta Horacio Salgan Y era raro porque era rubio De bigotitos Y era muy inusual En los años estamos hablando Del tango de los años 50 Era muy inusual un cantor rubio Y entonces el Paya Díaz Le puso inmediatamente Polaco Y le quedó El Polaco superó a Goyenech Porque nosotros mismos acá le decíamos Pola Y Polaco se lo puso el Paya Ángel Díaz Y después se lo corroboró Aníbal Troiro Como no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Vallita Vallita Fue Si el polaco decía que había sido el maestro De la orquesta de Salgan En el viejo pértilo de mi alma No te vengas a enredar Tienes contramarcas Os ajenas de corral Con cada borrado te la daba Pa' tu bien o pa' tu mal Y pardete En el potrero donde estaba Con un botón pa' muestra Tengo bastante Y soy de mucho aguante Pa' caer de nuevo Y te juro te lo ruego Que al lado del tigre Es fácil que peligren las zorras Como vos Chira cruel ¿A qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olido Y vives a más ancho Mi gaucho corazón Y esa flor que es mi cuchillo Te marcó bien merecida La llevarás luciendo En el carrillo Y pa' que nunca en la vida Olvide tu traición Los capos del tango Hoy El polaco Goyenich Goyenich Los capos del tango Hoy El polaco Goyenich Goyenich Cuando Troilo necesitaba reemplazar Era una cosa que hacía habitualmente Sus cantores Y eligió a Cárdenas y Goyenich Goyenich Llegó a la orquesta de Troilo Por proposición de Horacio Ferrer Quien era amigo de Pichuco en ese entonces Y le dijo Pichuco ¿Por qué no llevas a este pibe Que canta con salgada? Que es una maravilla Una noche va a Troilo Visita A verlo Claro Troilo cuando vio Se quedó loco Se enloqueció Dijo Pero rubio en mi orquesta Decía Eso no Un cowboy en mi orquesta Esto no puede ser Pero Sita le decía Pero mirá que cantó Le decía No pides en el pelo Y rosas en la cara Airosas caminaban En la flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba A culpa de lisura En el pecho llevaba Los discos que grabó A lo mejor el polaco Creo que con salgada Y después los discos Que grabó con Troilo Indudablemente Te vas a encontrar Con un gran cantor Que te quepa duda De lo mejor Pobre paica Que ayer fuera Que la mamá De mi hoguera Y en esas noches Fulera O en la reina Del vecino Ya no tiene Pa' ponerse Ni zapatos Ni vestidos A nuda enferma Y en abrigo Que no aporta Para el bullying Cuando lo acompañaba Troilo Como lo hacía Engranar Al gordo Porque Troilo Hacía tres o cuatro Temas instrumentales Y después subía Al polaco A cantar con el gordo Y el polaco Se arrimaba Al gordo Al gordo Y decía Gordo vamos Que yo voy a menos Y él Engranaba Al gordo La amistad Con Troilo Durará para siempre Goyeneche Poco a poco Logra crear Una manera De cantar Distinta Los recuerdos De otros días De placeres Y de amores Hoy Solo son Sin Amores Que la invitan A llorar El polaco Estuvo con Troilo Hasta 1964 Como cantor estable De la orquesta De Aníbal Troilo En 1964 Las anécdotas Que pudimos reconstruir Cuentan que Pichuco le dijo Bueno polaco Tenés que arrancar solo Tenés que ser solista Al polaco Le costó mucho Asumir esta Esta Situación Que Digo Porque Parecía que Troilo Lo estaba expulsando Cuando Roberto Termina de cantar Con Troilo Que Es el Lanzamiento Solo No trabajaba Sabés lo que es No trabajar En ningún lado Nadie lo llamaba Acá el solo teléfono No sonaba Al polaco Le costó Un tiempo Acostumbrarse A esta situación Y recién En 1966 Empieza a trabajar Firme Como solista O sea Tuvo dos años De luto Ya era tal Que habíamos decidido Que no iba a trabajar más Iba a cortar Con todo Porque había que vivir No era taquilla Polaco después Pasó a esa taquilla Polaco empezó a hacer taquilla Allá por el 66 67 Y hasta ese cielo Con sus nubes negras Que con las lluvias llora Su pesar Pinta el paisaje De mi vida oscura Pero te siento pues No sé llorar Y te llevo en mi mente Tu canción De ausencia Oigo tu voz De nieve Y de cristal En todo Te nombro Cuando estoy tan Solo Por ende Te siento Aunque no es Es el amor Es en el 66 67 Que el polaco Empieza a grabar fuerte Y a trabajar fuerte Como solista A grabar con orquestas Que en general Eran Este Designadas Por Aquiles Giacometti Hasta que un día Lo llamó Aquiles Por eso Un gran recuerdo Para nuestro querido Aquiles Giacometti Que él fue quien Hizo mucho Para lanzar este disco De Pontier Como artista invitado Roberto Por eso te digo Ahí fue el boom De Roberto Aquiles Giacometti Fue director artístico De la RCA Víctor En ese momento Y fue Me parece Una figura vital En la carrera Del polaco Porque supo aprovechar En esa etapa De solista Todas las posibilidades Que tenía el polaco Para juntarlo Con distintas orquestas Es así que Desde el 67 en adelante Tenemos grabaciones Con diferentes orquestas Para todos los gustos Con la orquesta Típica porteña Que casi fue un invento A medida del polaco La araña que salvaste Te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que lloraste Te hizo un balde Que va Y todo el carnaval Gritando pisoteo La mano por aternal Que Dios Este Dios Incluso Hay una gran idea De Giacometti Que es juntar En 1968 Cuando la balada Para un loco De Astor Piazola Se hace muy conocida En la voz de Amérita Baltar Hacer la segunda grabación De esa balada En la voz de Polaco Goyeneche Con Astor Piazola Pero el estilo Goyeneche Él lo va creando Poco a poco A partir De que se larga Como solista Es decir Es decir Ese fraseo Tan original Que lo hace Único En este género Ese dominio Del tiempo Del ritmo Polaco Fraseaba Como le daba la gana Mejor que Muchos músicos Que desencuentra Si hasta Dios Es tan lejano Salgarás por dentro Todo es cuento Todo es bien En un corso En otras manos Un grupito A peor a Jesús No te fíes Ni de tu hermano Se te cuelgan De la cruz Quisiste con ternura Y el amor Te devoró De atrás Hasta el riñón Se reyeron De tu abrazo Y ahí nomás Te hundieron Con el cor Todo el arpón Amargo de ese encuentro Porque ves Que es al revés Creíste En la honradez En la moral Estupidez Por eso en tu total Por acaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Creo y escribí un artículo En un diario Que apareció tan bien Que el polaco La antítesis de Gardel Porque uno escucha esa voz Que creo que no hay parangón En el mundo En género popular De la belleza De la voz De Carlos Gardel Y es el gran cantor Cantor Digamos Del tango ¿Por qué el polaco La antítesis de Gardel? Porque el polaco Más que el cantor De tango Es el gran cuentista De las historias del tango Es decir Yo he descubierto letras Con el polaco A lo mejor obras de Disépolo Obras de Cátulo Pero Cátulo escribió esto así Y he descubierto todo Porque el polaco Narra la historia De los grandes poetas Del tango Como no la ha contado Ningún cantor del tango Era la era primera Que apaga la ojera Y enciende el rubor Y una noche te acuerdas Un beso Debajo del cerezo Se echaba nuestro amor Un amor Sin un nudo Más nudo Que pudo Luchando Vencer Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente Se explica Que no pudo ser Los capos del tango Hoy El polaco Goyenet Los capos Del tango Hoy El polaco Goyenet El polaco the frío Goyenet El polaco Goyenet Es Mil Elpe O Goyenet El La orquesta de Atilio es fabulosa, a mí me enamora el piano, como toca el piano, y Roberto ahí, está de 10, para mí está de 20, no está de 10. Están sobre todo las grabaciones con Atilio Estampone, hay tres discos que promovió Giacometti en la RCA en los años 72, 73 y 74, si no me equivoco, con Atilio Estampone. Ya por el 72, el polaco me dice, tenemos que hacer un trabajo juntos. Y ahí se abre un capítulo muy lindo, hay grabaciones extraordinarias que la gente escucha mucho, Naranjo en flor, Chao no va más, muchas otras. Los temas los eligió él, los fuimos pasando para ver el tono, como más cómodo podía estar. Pero después la libertad era absoluta mía, ¿no es cierto? Se despliega un juego entre Atilio Estampone, que era un músico también revolucionario en aquella época para el tango, y que por ejemplo cometió el sacrilegio en esa época de empezar un tango con un oboe. Gracias. 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 Ejá listo. Una estampita, me decía a mí, ¿no?. En vez de Estampone, estampita. Y te equivocaste con el tono, dice. Es un tono de mina éste. Le digo, no, ¿qué tono de mina? Digo. Ese tono es tuyo. el tercer timbal en el Cuarto Tiempo te da el tono. Pero vos sos un loco, no no. Yo se para quién escribo. Y le digo, no escuchés un poco la introducción al principio. Fijate los dos últimos compases... Gracias. Para que eso se escuche bien, bien, porque me gusta mucho. ¿Cómo olvidó? Gracias. 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 A Franchinie y al resto del Quinteto es real. O sea yo estaba trabajando con COPES, en Caño 14, Y, bueno, la figura central era Aníbal Troilo con el polaco Benetzi. Primero hay que saber lucrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfumes de naranja flor, promesas de un amor que se escaparon con el viento. Bueno, ahí se empieza a formar, no sé, una comunión entre él y yo. Hasta haciendo bromas en el escenario musicalmente. Era tal, tal el sentido de ritmo que tenía, tan grande era el fraseo del polaco, que recuerdo fuimos a acompañarlo a Brasil con Marconi. Y en una parte del tango, el polaco, nosotros lo dejamos solo. O sea, paramos de acompañarlo y siguió cantando a capela. Lo acompañó la gente, el brasilero, haciendo ritmo en las mesas, golpeando con una cajita de fósforo. El polaco era tan grande en eso, pero tan grande, que en esa parte creo que no se puede suplantar. Tuve que cantar yo en el lugar tuyo el otro día. Sí, ¿no? Me obligaron. ¿Sí? Bueno, ¿qué vas a hacer? Y por eso sí, se sabe cómo se quejaba Juanjo. Juanjo me dijo, no me mandé. Y vos fuiste en bromas. Eso sería. ¿No quieres que te cante un tango? No puedes cantar medio. Por una cabeza de un noble poterillo, que justo en la raza afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de brilla, de aquella coqueta y burlona mujer, que en arcurar sonriendo, pero morreco está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Las cosas que nosotros le hicimos, digo nosotros, Néstor Marconi y yo, que le hicimos al polaco arriba de un escenario, creo que otro cantor no lo hubiese aguantado. Yo siempre repito esto, que yo no lo acompañaba al polaco, charlábamos, dialogábamos en el escenario. El polaco estaba cantando un tango y de pronto en el medio empezábamos con ritmo de vals. Y el polaco seguía al tango en ritmo de vals. Se lo cambiábamos de tono. Y el polaco, a propósito, a nosotros, para cargarnos, nos cantaba medio tono menos. Es una cosa imposible. Embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi cancio. ¿Ahí? Sí, no, te quedaste demasiado. No, yo decía que la separación era así y así. Claro, está fenómeno, pero digo, no te crees tanto, porque si no quedás fuera del champún. Era solamente transmitir en un disco y en el papel todo lo que durante tantos años habíamos inventado en un escenario. Al polaco en las grabadoras le decían toma uno, porque entraba, lo ponía y salía. Afiches, naranjo, chao nomás. Los grabó de primera leída. O sea, él los ensayó, pasando la pista, entraba al estudio y lo grababa. No solamente que algunos fueron de la primera toma, sino que algunos niños se ensayó. El caso de Solo, el tema de Pino Solana, él dice, bueno, voy a dar una referencia para que le hagas un arreglo. Estábamos en el estudio de Lito Nevia, entonces él nos marcó dentro del estudio la voz para que nosotros sobre eso le hiciéramos un arreglo. Y después él lo volvía a grabar. Quedó esa grabación. Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor. Y una noche, ¿te acuerdas? Un beso. Debajo del cerezo sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una cosa, una gaza de la pobre onda rica. Y no pudo ser. Los capos del cambio. Hoy, el polaco Goyenichi. Los capos del cambio. Hoy, el polaco Goyenichi. Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyenichi, canta el tanto. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un calma. Cantar, siempre cantar. En vida de Goyenichi, dos poetas le dedicaron tangos. Horacio Ferrer compuso los versos de El Polaco. Y Cacho Castaña trazó su perfil en Garganta con Arena. Había gente que ya me había visto en televisión, gente importante que me decía, vos tenés que cantar tangos, tenés que cantar yo tango, yo tango. Bueno, hasta que finalmente me alquilé la película Sur, pero totalmente sin interés más que verla, de Pino, y lo veo el polaco. En 1988, Pino Solanas viene con la idea de la película Sur. Una idea que radicaba fundamentalmente en contar una historia de amor en el Buenos Aires, en Argentina, digamos que había recuperado la democracia, con todos los traumas que eso significaba. Y el polaco, de entrada, estuvo en la cabeza de Solanas para representar a un personaje, me parece que además no difería demasiado de lo que era el polaco realmente. El polaco actuó del polaco en esa película. A mí nada, fíjate, hasta tu repartido, Pino Solanas me ofrece la oportunidad de ser actor, que yo no soy actor. ¿Sabés cómo extraño los pelos que me hacías vos cuando yo venía medio marialito? Y esta mina no me hizo nunca nada. No puedo más, me separo, también me abro. Pino, ¿cuántas veces dijiste que te ibas a separar de Cora? Pero también es distinto. Es distinto porque me abro, me tiene loco con el dinero, con el... No es distinto, es igual, siempre escuchándolo. Me recibieron tan bien los actores fabulosos, como Nathan Pinzón, Ulises Dumont, Solá, Susu Pecoraro. Me acogieron con ese cariño. Me recibieron como a la gallina, como a su pollito, ¿me entendés? Y entonces me sentí cómodo y bueno, y aquí estoy. Pino Solanas llegaba al lugar y decía, bueno, le decía al polaco, ¿qué querés decir acá? O sea, que no le traía un libro, no le traía nada, que el polaco inventara. Después, aquello del polaco que no quería doblar nada y que por culpa de eso teníamos que nosotros, con el frío que hacían en esos momentos, con micrófonos debajo de la silla, hacerlo todo en vivo. La gente a veces no lo crea eso, ¿no? Pero era terrible. Todo lo que sale en esa película, todo lo que canta, todo lo que se escucha de sonido, es en vivo. Te voy. Chao. Es verdad que el polaco, esta cosa de garganta con arena, ¿no? Cantor de un tango equilibrista, dice, ¿no? Que tiene que ver con tantísimas acepciones. Pero es verdad que todos los que lo queríamos y lo conocíamos, sabíamos que estaba por ahí no muy bien, en el camarín, y cuando salí, y se quejaba, porque viste cómo se quejaba, que era tan gracioso, ¿no? Todos los que lo conocíamos, y el público que lo amaba, era la tensión de que el polaco no llega, no llega, no llega, no llega, y llegaba, y llegaba, y además te ponía una piña acá de emoción, que te llorabas todo. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarles en el pecho Y eso es lo que tenía el polaco. El artista que él tenía dentro, trascendía lo físico, el inconveniente, la pálida que tenía en ese momento, lo que fuera lo trascendía en el escenario. Jaime Ross siempre dice que cuando él lo vio al polaco, vio un brujo. Sur, paredón, y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recortaba en la viviriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompella, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Los capos del tango. Hoy, el polaco gozeneche. Los capos del tango. Hoy, el polaco gozeneche. En casa era papá, no era gozeneche. Eran dos cosas distintas. El cantor era de la puerta para afuera, de la puerta para adentro era papá. Fútbol, ¿qué te puedo decir platense? No te puedo decir otra cosa. Sufrió de lo lindo, como también tenía muchas satisfacciones, te digo. Porque un club chico es eso, sufrimiento y alegría. Más sufrimiento es que alegría. A mí me vio jugar, porque yo jugaba en platense, jugaba en la división inferior de platense, del año 44, 46, esa época, ¿no? y él venía a la cancha. Él acá se ponía en verano, en estos días de calor, un yorcito, una musculosa, ojotas, se sentaba en la calle, colgaba sus jilgueritos en el árbol, y la gente que pasaba, lo olvidaba y decía, polaco, ¿qué haces? sos vos, le decía. Sí, soy yo, chau, le decía. Por lo general, siempre estaba contento, de buen humor, sonriente. Y bueno, esa es la forma que nosotros lo queremos recordar. Venía de Caño 14, recién nos habíamos comprado un fitito, entonces, ¿qué pasaba? Poníamos todo arriba al auto, a las cuatro de la mañana, ya lo esperábamos con todo propio, y nos íbamos a casa pajarita, nos íbamos a Mercedes, a cualquier lado. Y al mediodía, más o menos, después del mediodía veníamos, y él se acostaba a dormir, hasta el otro día no se levantaba. Jesús, pared hoy y después sor una luz de almacén, y saludo me verán como me dieran, recostaba en la vidriera esperándote. Todos los cantores, por lo general, tuvieron maestros y adoptaron la forma de cantar de sus maestros, que sea uno u otro u otro, pero siempre tienen el estilo del maestro que aprendieron. Y yo aprendí de él. ¿Qué estilo pótana? San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Popella y al llegar a terra plena, tus veinte años temprano de cariño, debajo el beso que de un tono se te robé. No es que los jóvenes escuchan al polaco, el polaco se instala como un puente entre los jóvenes y el resto del tango. que noche llena de la noche, que noche llena de hastío y de frío hasta el botón sepianto de la esquina, sobre la calle la hilera de focos luz verá el asfalto con luz mortecina. Llevo en mi mente tu canción de ausencia, oigo tu voz de nieve y de cristal, ya da la noche a la cárcel, su piel de ojera. Nací y viví en medio de una canción y si he de morir quiero que sea de la misma manera. Cuando me vaya de este mundo dejaré amigos y gente que me quieren bien. Eso es lo importante, eso es lo que me voy a llevar. Viví como quise e hice lo que quise. La gente me conoce no solo como cantor de tangos, sino como hombre de bien. Soy feliz. Era la era primera que apaga la ojera y encienda el rubor y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se... ¡Ay, querido! Fíjate que te cuento una cosa que es muy chiquita y cortita así la damos. Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico. Tendría más o menos 16 años, y después me dice perdón de menos pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven, a mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Y viví un poco más. ¿Eh? Vamos a la regalada. De pronto que se escucha el rumor de la orquesta es que están de fiesta los cosos de al lado. A punto de pibos que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras. Hoy tiene un correte y lo han bautizado y por eso es que bailan los cosos de al lado. La Rai, La 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 Lero La Rai, La 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 Gracias por ver el video.